Bueno, vemos que vino a surtir su medicamento. ¿Se le entregó el medicamento, señora? No todo, pero sí me lo entregué. ¿Qué le dijeron del que le faltó? Que todavía no, que ahora les llega hora de la tarde. ¿Y va a regresar? Sí, voy a regresar mañana en la mañana porque yo no puedo andar, porque me hace daño al sereno, como ando enferma. Entonces, pues, ayer estuve internada y pues no es justo, ¿verdad? Que haciendo sereno yo andé afuera. ¿Pero hoy sí se lleva aparte del medicamento que solicitó? Pues sí, me dieron este medicamento. Uno, no todo, no todo, tienen toda la medicina que lo cubre el seguro popular, sino que yo tengo que comprar la que me falta. Entonces, pues, yo no tengo dinero, pero a ver cómo le hago, ¿verdad? Ah, muy bien. Suerte, ¿cuál es su nombre? María Susana Segura López. Gracias, quiero mandarles saludos a todos los de las juntas, que vean que me acuerdo de ellos, y a los de la costilla y a los de la goza. Y quiero mandar saludos a Michoacán, donde está mi suegra, y la familia de mi suegra. Gracias. Aunque mi esposo no esté conmigo, pero su familia no tiene la culpa de que él haya sido como haya sido, de traicionero. Qué bárbaro, bueno. De que está con otra mujer, de que le gustó andar de mujer, Diego. Pues mejor sola que mal acompañara. Sí, porque así sola puede andar donde quiera. Pero sí, sí hace falta quien le dé un jarro de agua, porque uno solo, pues no, no hay ni quien le dé un jarro de agua. Bueno. Ya tenemos nota también para Chávez en el show de la barandilla, ¿eh? Oiga, ¿cómo puedo tener la crendección? ¿Cómo me dijo? ¿De Chávez qué? Que ya tenemos nota también para Salvador Chávez, a Chávez del show de la barandilla. ¿Y qué es eso? Una afección donde ha salido usted. ¿Sí? Ay, no puede ser. Oiga, lo único que quiero decirle, lo único que quiero, quiero hacer una pregunta.